¡Suscríbete al canal! En la ciudad de New York, con la presencia de artistas como Davey Lovato, Selena Gomez y Lady Gaga, que fue una de las premiadas, entre otras. ¡Veamos! La espectacular gala de los premios Billboard Women in Music 2015 se celebró el pasado viernes en la ciudad de New York. El evento reunió a las mujeres más exitosas de la industria musical. El mayor reconocimiento por parte de la icónica revista Billboard lo recibió la cantante Lady Gaga, siendo galardonada con el premio Mujer del Año. A la cita también acudieron estrellas de la talla de Selena Gomez, quien pasa por un gran momento tanto profesional como personal. Aunque su mini vestido de tirantes en tonos plateados con lentejuelas y plumas fue bastante criticado por los especialistas, así como también el atuendo negro bastante sobrio de Lana del Rey. Entre otras artistas que se dieron cita a este importante evento, están las chicas de Fit Harmony, Demi Lovato y Alicia Keys. Nuestra Escuela de Imagen Integral Modelos y Mises Marina Mora te ofrece en este verano talleres de modelaje, muñequitas para niñas desde los 4 años, talleres para varones, talleres de automaquillaje y etiqueta e imagen integral para todas las edades. También contamos con talleres de imagen corporativa para empresas. Si te inscribes hasta el 15 de diciembre, tendrás un descuento especial. Búscanos en Facebook como Escuela Marina Mora o llámanos a los teléfonos 442-5757 y al 719-4545. Escuela de Imagen Integral Marina Mora, 11 años mejorando la imagen de cientos de personas. Muchísimas gracias Valen por la información y si tú estás en Trujillo o en ciudades cercanas y deseas hacerte algunos retoques para mejorar tu imagen en este verano, te invitamos a que te pongas en contacto con Azabache Cirugía Plástica. El doctor Ronnie Azabache especializa en cirugía estética, plástica y reconstructiva te brinda atención personalizada y de confianza cumpliendo con los más altos estándares médicos de seguridad. Llama ahora al 044-253872 o visita azabachecirugiaplástica.com Y además les tengo otra noticia, este jueves y viernes en nuestra escuela tendremos casting de talentos y modelos. Ya saben que desde las 3 de la tarde pueden venir a la avenida Arequipa 2415 y llamarnos al 442-5757 para que separes el espacio y te hagamos el casting de video y fotografía. Ahora sí, entre en diciembre reconocemos el trabajo de nuestros diseñadores peruanos. Y en esta oportunidad le vamos a presentar a un diseñador que además de hacer hermosas colecciones, es uno de los que más ha diseñado trajes típicos para nuestras misas peruanas. Estamos hablando del famoso y querido Ricardo Dávila, a quien le damos la bienvenida. Fuertes aplausos para el talentosísimo y querido Ricardo Dávila, ¿cómo estás? Bienvenido a Trendy. Gracias a ti por la invitación, definitivamente. Soy muy contento de estar en tu programa y halagado. Después de cuánto tiempo que te veo, Mariana, me siento feliz de verte. Ricardo, estamos acostumbrados a verte deslumbrar en los escenarios de los concursos más importantes a nivel mundial con tus trajes que son inspirados en nuestra cultura. Cuéntanos un poquito de esto. La verdad que cuando desarrollo los trajes nacionales no es que me salen de la nada. Ahí está Karina Calmet, por ejemplo. Karina Calmet fue la primera Miss que vestí. Karina Calmet fue un maravilloso traje que llevó, que me inspiré en la señora de Zipan. En el señor Zipan. Exactamente, la denominó señora de Zipan. Ahí tenemos a nuestra querida y recordada Carol Castillo también. Carol Castillo, tú sabes que con ella en el 2008 cambio, es un cambio en mis trajes nacionales. Uy, ese fue el más controversial quizás de todos, el de Karen Schwartz. El polémico. Casi hasta hubo guerra con Bolivia y Perú, ¿no? Se sufrieron a la corte de la Haya. ¿Y ese en qué estuvo inspirado? Es la Diablada. Este es Mamay Huanca. Ahorita que estoy trabajando en el Instituto Continental de Huancayo, me inspiré y tanto que paro en Huancayo, yo veo eso en la calle. Cindy Mejía que fue el Miss Universo. Cindy Mejía, claro. Lorena Larrivía. Que acaba de estar en el Miss Supranacional, un hermoso traje. ¿En qué te inspiraste este traje de la marinera norteña? Que también tuve crítica por la gente de Trujillo, realmente, ¿no? O sea, por la gente de la marinera, pero realmente lo que yo trato de hacer es una alegoría. Recuerden que no es un traje típico nacional, sino lo que yo hago es una alegoría. Y gracias a esto, a mis trajes de alegóricos, en el Congreso me reconocen como el diseñador de los trajes típicos. Perfecto, Ricardo. Nos has traído uno el día de hoy. Quisiera que es nuestra modelo, que fue Miss también. Claro, Dianita es una excelente modelo y es una Miss preciosa. Diana Rangifo luce el traje que llevó Nathalie Bertis al Miss Universo. Está inspirado en el Inca, le puse, la denominé Princesa Inca, en el cual este traje me ha denominado y me ha traído muchos premios también a nivel internacional, ¿no? Continente americano, intercontinental. Ahorita acaba de ganar en Italia. Me encanta y es un trabajo tan minucioso porque no solamente te inspiras en el Inca, sino que también utilizas los recursos de nuestra tierra. Los artesanos, claro. Los propios artesanos de nuestra región y aquí tengo que agradecer mucho a esas dos personas maravillosas que siempre colaboran conmigo y están conmigo, que es Carlos Balpinero y Jessica Valer, que son los que hacemos todas estas locuras. El desarrollo. Ricardo, muchas gracias Diana. Ricardo, cuéntanos qué haces ahora y en dónde te podemos ubicar. Yo ahorita me encuentro editando clases, tú sabes que yo soy profesor ya hace ya más de 28 años y ahorita me encuentro en la ciudad de Huancayo editando clases en el Instituto Continental y a su vez hago Alta Costura. Así que cuando ustedes me gusten, estén en mi Facebook como Ricardo Miguel Dávila Chérez. Y Ricardo Dávila.com. Y Ricardo Dávila.com. Un lujo tenerte Ricardo con nosotros. Espero que nos presentes algún día tu colección de Alta Costura. Definitivamente está abierta. Cuando tú gustes, te la puedo presentar. Muchas gracias Ricardo. Hasta pronto. A ti Marina. Y me quedo con ustedes porque Dalí nos tiene algo importante que presentar. Adelante. En Bellissima vivimos la Navidad. Por la compra de una sombra compacta más una máscara Magni Lash, te regalamos un lápiz delineador para ojos. Y para cuidar tu rostro, Bellissima te trae esta súper promoción con un 33% de descuento en limpieza facial, que incluye exfoliación y mascarilla de colágeno. Llámanos ahora al 719-4545. ¿Por qué conformarte con ser bella si en estas fiestas puedes ser bellísima? Y ya estamos en vivo con Percy Lucio porque junto a él veremos los cambios más polémicos de las candidatas al Miss Universo 2015. Percy, bienvenido. Hola, bienvenido. ¿Cómo estás? Nuevamente juntos en Trendy. Felices. ¿Qué nos has presentado el día de hoy? Bueno, hoy día tenemos el antes y el después de muchas de las candidatas favoritas que van a competir por la corona de Miss Universo este 20 de diciembre en Las Vegas. Comenzamos entonces con Miss México. Miss México llegó la semana pasada con curso, llegó la semana pasada muy, muy promocionada, muy producida, pero lamentablemente la hemos visto en los últimos días ya fotos más naturales y no es tan bonita como habitualmente la hemos visto en las fotos previo al concurso. Claro, vemos en las fotos que es una mujer bella, pero en realidad es guapa y producida. Pero la vemos con mucha producción y en algunas fotos la hemos visto inclusive sobrearmada, ¿no? Mayor incluso. La hace lucir mayor. La hace lucir mayor. Seguimos entonces con Colombia, que es otra de las grandes favoritas. Colombia la vemos días muy bien, hay días que está subida de peso, hay días que no la vemos tan bien como la veíamos al principio del concurso. Vamos a ver las imágenes. La percepción en las redes sobre incluso algo, un problema en los ojos. Y no es exacto, ahí estamos viendo, ¿no? Parece que no fotografía muy bien, tiene algún problema en la vista. Miss USA, la Miss USA ganó el concurso hace un par de meses en los Estados Unidos, es la típica Barbie rubia del certamen. Es hermosa. Hermosa. Pero ese es el problema de las blancas y de las rubias, que a veces representan más edad de la que habitualmente tienen. Pero Inglual es una de las candidatas que tienen mayor edad. 27 años. Es la mayor del concurso y representa más, parece que como si tuviera 35. Sí, bueno, tiene que cuidar más la piel porque está arrugadita. Puerto Rico. Puerto Rico es otra de las favoritas de la roommate de Laura, comparte en la habitación. Y ella tiene una polémica ahí en Puerto Rico, porque ella no es puertorriqueña. Ella nació en Colombia. No me digas. Bueno, tú has estado en Puerto Rico hace unos meses. Yo estuve, pero me enteré de la polémica por su traje alegórico, que ha sido un escándalo y le hicieron menos. Que ha generado mucha controversia allá, ¿no? Sí, la verdad que sí. Mira, la verdad que todos los puertorriqueños estaban enojados porque dicen que el traje alegórico... No representa la tradición de su pueblo, ¿no? No representa para nada. Para nada. Es una mujer guapa, que se ve buena onda, pero... Incluso también ha bajado en puntuación respecto a la semana anterior. No está como muy favorita. Bueno, Vietnam, que es la controversia total del certamen. Dos años compitiendo por el concurso nacional. No puedo creer. La de la de antes. El antes que le puedes decir. La de antes. Exacto. Ella se ha operado hasta los pies, creo. Todo, todo. Tiene mentón, nariz, oreja, bustos, piernas. Se ha perfilado el rostro. Mira esto. Y se ha oscura y se ha aclarado la piel. Se ha cambiado incluso el color. Bueno, el color de pelo lo vemos habitual, ¿no? Pero es otra candidata la que ganó el certamen nacional. ¿Qué va a hacer la preliminar? Hoy día en la entrevista, hoy día en la entrevista personal de Laura con el jurado calificador. Ya deben estar en la entrevista la próxima y mañana. El jueves me comento. Y mañana es el traje de baño. Me comento el jueves. El jueves conversamos todo lo que es el certamen de las preliminarias. Gracias, Percy. Gracias, Marina. Por tu tiempo. Yo me voy agradeciendo a Sojo Color el peinado. Gracias, Carla, por siempre dejarme linda. Y, Ego, te mando un beso por mi maquillaje. El vestuario lindo que tengo el día de hoy es gracias a Moda y Compañía. Y el calzado cómodo y hermoso es gracias a Milano Bass. Nos vemos el jueves con más moda, belleza y bienestar. ¡Chau, chau!